En la peluquería de Hugo Guerra fuimos finalmente a encontrar a Luli. La verdad es que la buscamos bastante, estábamos preocupados porque había varias versiones de por qué Luli habría desaparecido. Se hablaba de gastritis, dos semanas con gastritis y que estaba en la quinta región. ¿Gastritis del nombre del médico? No, no, gastritis, la enfermedad estomacal que tenía por la cual había desaparecido dos semanas. Por otro lado también se hablaba de una liposucción, de una reducción mamaria y que estaba en la quinta región comprando departamentos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Porque yo lo único que sé es que yo miro Luli y la veo extremadamente delgada. Yo quiero decir una sola cosa respecto del piloto que ya nos dejó con cuello. Creo que en esta economía en que la gente se está tomando en las calles porque no tiene trabajo, que Luli haya rechazado un piloto en la cual le vamos a ahorrar millones me parece una vergüenza. Pero espérate José, hablemoslo con ella porque Luli debe estar por llegar. Si es que no llegó ya Nachito Pop para preguntarle a ella qué fue lo que sucedió. Así es Julita y estamos acá en el lugar de los hechos, la información en vivo. Intrusos siempre donde tiene que estar. Y presentamos a Nicole Moreno. Nicole, Nicole por favor. ¿Cómo estás Nicole? Nicole, ¿dónde estabas? Estaba en cama, estaba con gastritis. Muy enferma, ¿cómo están todos en el panel? Bien Luli, te extrañábamos, la farándula no es lo mismo sin ti, ¿qué querés que te diga? Ay la verdad que igual. Nicole, estamos... Estamos llegando de Cahuquenes. De Cahuquenes, séptima región. Así es. Oiga, ¿por qué no te jugó con el piloto? No chicos, yo quiero... Primero que todo, bueno en realidad pedíle disculpas, pero estuve como una semana apagado el celular por el tema que estuve enferma. Obviamente, nunca me había pasado esto, me dolía mucho el estómago, pues gastritis y... ¿Se dijo que te había operado? No. No, estás loco. No, estuve en cama y aparte de aprovechar mis cosas personales y también estar con mi bebé de llevarlo y traerlo al colegio y estaba bajando un poco las notas. Luli, se ha dicho que te hiciste una liposucción y que además te redujiste... A ver, veamos una vuelta a la cámara. ¿Qué pasa? Está igual que siempre, mire. ¿Usted cree que está igual que siempre? No, está más delgada. No, oye, está muy agipo. Yo no sé si a causa de la gastritis o de una liposucción, pero que estás delgada como nunca. ¿Qué querés que te diga? Te ves estupenda, pero estás delgada. Es una enterita. Se dijo que te habías sacado pechugas para ahora hacer un programa y tener una imagen más infantil para el programa infantil. ¿Es cierto? ¿Te redujiste los implantes? La verdad que no. No, sigo con los mismos. ¿Y por qué se ríe? Luli, sácatelo. No, pero cuando uno está enferma del aguate y todo igual, tienes que llevar como, entre comillas, una dieta, comer más sano. Espérame que se me salió. Luli, ¿por qué te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué apagaste tu teléfono dos semanas si tenía gastritis y si tener gastritis no implica estar impedida de contestar el teléfono? Yo estaba mal en barras, chicos. Mal, así con retorcijones, un dolor de guata. Entonces no podía contestar el teléfono. Aparte que igual aproveché de descansar esa semana. Luli, ¿te pido un favor? ¿Te puedes sacar de un tijo? ¿Qué está pasando acá, Julita? Hay una protesta, señora estudiante. A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Nos calmamos? A ver, señoras y señores, inédito en televisión, nos vamos a calmar. Los monos también están indignados. Nos vamos a calmar. Igual que mucho más en vértigo, le vamos a dar una oportunidad a ustedes. ¿Ya? Señor, ¿quién es usted? Yo soy ratonchicho y no pasa nada que la chiquilla nos dejó botado. ¿Por qué dice el ratonchicho que nos dejó botado? Estaba enferma, cualquier persona se muerda. Pero usted quería cumplir su sueño, ratonchicho, de estar en el piloto de Luli, ¿no? Yo era mi oportunidad, yo tengo ratonchicho en la casa que alimentar, tengo un cuaderno en la universidad, ¿y qué pasa aquí? ¿La chiquilla me dejó botado? ¿Dónde sacaron estos monos? No, querimos pilotos, querimos... Vamos a leer los carteles, Julita, dice aquí. Querimos pilotos. Luli los dejó botados. Querimos surgir en la vida. Muy educados. A ver, ¿puedo hacer permiso? ¿Puedo tener esto? No, no, no puede tenerlo. Ya, en definitiva, yo no los dejé botados. Resulta que yo, bueno, les reitero, me quedé, estaba enferma, y aproveché de hacer mis cosas personales. Igual, estuve pensando, de verdad, que para mí es un sueño. Pero, no sé, cuando salió el otro día... No, el único día de la reunión, nunca confirmamos la hora de la reunión. Oye, perdóname, entonces yo no sé si me estaban agarrando para el deseo o en verdad era un programa infantil. Espérate, espérate, la producción del espacio es de verdad, y cuando Nachito Poppe empezamos a llamarte, te llamaron, salió en los diarios, era porque en verdad estábamos destinando los recursos, entonces nos pareció extraño que no aparecieras una semana, porque si yo tengo un evento importante, estoy con gastritis, yo también he tenido gastritis, también me he sentido pésimo, lo que hago yo es mandar un mail o pedirle a alguien a mi manager, en el caso de tu manager, que se comunique y se contacte. Cosa que no hizo, no, porque nosotros llamamos muchas veces y al final de muchas veces contestaron... Y miran los monos, están indignados. Están indignados acá los monos, está la burra rica acá, le vamos a gustar. La burra rica. Burra, burra, ¿usted por qué está protestando acá? Eh... Muchas gracias. Y está el ratón, el pescado calentón, está el ratónchicho, vino todo el mundo, Luli. ¿Te puedo decir algo, Nachito? ¿Qué explicación le damos? Es que con esos nombres, con razón la Luli se enfermó, po. Los monos rascas que le llevaste. Pero si ellos son los únicos que llegaron al casting. No, pero hay que hacer otro día. Luli. Gorda. Hola, mi gorda linda, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Oye, gordita, hay una cosa que a mí no me cierra en todo esto. ¿Cómo no te cierras? Porque, mira, tú dices que tú quieres este programa infantil a toda costa, que es tu sueño máximo, que te sacarías pechuga, que irías al fin del mundo, que harías todas las cuestiones, ¿cierto? Ya. Nosotros, o sea, nuestro canal, te da esta gran oportunidad de hacer este piloto, que es lo que tú más quieres en la vida. Lo que a mí no me calza. Buscamos locación, estudio, monos, toda la cuestión. Es que si es tu gran sueño, ¿por qué tú no contestas el teléfono en dos semanas, gorda? ¿Y por qué dices que es por gastritis y todo? ¿Por qué no? O sea, da para pensar que realmente... ¿Y qué es, gorda? Está todo bien, si no es lo mismo. Te sacaste un poquito de pechuga, ¿me entendí? No, pechuga. Fui a Cauquien de la gente que fue a ver más ese evento, se dio cuenta que tengo las mismas pechugas. Pero pechugas no. Pero lipo sí, Luli. No. Pero no sacarle así, única. Estoy en el mismo abdomen. No, Luli. Bueno, igual estoy un poquito más flaca, pero por el tema de la gastritis. Oye, Luli, espérate, acá en Twitter la gente dice que te respingaste la nariz. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo? Míratelo, mírame a mí. Yo me desaparecí hace dos semanas, de esto específicamente 15 días. Uno, si se hubiera hecho la nariz, yo estaría morada, hinchada, con cara de koala, como en la última vez que me operé la nariz. No, pero ¿cómo? Luli, ¿sabes qué? Entonces operó. Ahora no. Ahora no. Estaría... No, bueno, con respecto a la pregunta que me está haciendo la... Mi compañera es... Malú. Sí, Malú Borda, aquí. A Malú. Siento que de una u otra manera me tengo que preparar para esto. Sí, está bien. Tengo que tomar un curso de expresión corporal, también de locución. Entonces cuando llegue el momento, en verdad que... Pero Nicole, nosotros pensamos que tú ya estabas preparada, porque es un sueño que tú tenías hace muchos años. Pero hay que tomarlo con realidad, pues está bien. Hace siete días aproximadamente me ofrecieron un proyecto muy, pero muy importante. ¿Qué? Ay, perdón, perdón. ¿Qué? ¿Qué? Entonces estoy como... Ahí, claro. Igual, si hago el programa infantil, no podría ser más discoteca. No podría ser... Luli, me entendí. Perdón, para, 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 para. Pero ahí tendría que cambiar... Polita, que hace una pregunta. Polita, ponle pausa. Polita, ponle pausa. Polita, ponle pausa. Polita, ponle pausa. Tengo que tener cambio y tengo que trabajar. Si... Luli. Y a mí, obviamente... Luli, Luli, Luli. Luli. Tiene un ofrecimiento importante. Y eso quiere decir que vas a retrasar el piloto con nosotros o lo vas a dejar de lado por este ofrecimiento importante. No es por el ofrecimiento, en realidad. Es porque siento que... Estoy como en un momento muy importante y además tenía como agendado otros eventos. Luli, 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 Luli. Lo menos profesional que hay en la vida es mentir. Si tú tenías otro proyecto que te ofrecieron hace una semana, estas personas además te llamaron por teléfono y les contestaste el teléfono, porque a nosotros no nos contestaste el teléfono. Pero después de una semana los periodistas saben. Yo estuve contestando. Ya. Respuesta. Me querían para la entrevista, cuña, y decía que no me sentía apta porque estaba enferma. Ya, pero escúchame, escúchame. Te voy a hacer otro ofrecimiento. ¿Por qué no nos dijiste al tiro? Soy ser humano, también me puedo enfermar. Pero si todos nos dejamos. Igual tenía un poquito pegita también. Usted no es ser humano. ¿Y por qué tenía penita? No, me tenía un poco de pena. ¿Por qué tenía pena? ¿Por qué tenía pena? ¿Por qué tienes pena? ¿Por qué tienes pena? No, siempre estás feliz. ¿Ya? ¿Luli? No, tengo sentimientos. Nicole. De repente me da el bajón. ¿Y por qué tiene este corazón? ¿Le pasó algo? ¿Le pasó algo con el pololo? ¿Corazón? ¿Pelió con el pololito? No. No, le voy a la revista, pero no. ¿Ah, pelió con el pololito? No, no, todavía no. No, todavía no. Todavía no. Pero Luli, 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 ¿se portó mal el pololo? No, nada. ¿Por qué lo va a buscar al tiro? Vamos con los monos. ¿La hacemos un peloto? ¿La hacemos una fura? ¿La hacemos un pololo o con ratón chicho? Las cosas en realidad que estoy como, en realidad, cuando me maduré un poquito, tomo las cosas de otra manera. ¿Está más sensible? Más sensible. Entonces una semana de gastritis, después el otro se me mezcló. Más que uno de repente también anda en su día, entonces me entendí que yo. En su día me refiero a... Colapsó, digamos. Ah, sí. Me preocupa porque tú dices que, ok, tienes un ofrecimiento importante. Escúchame, tienes un ofrecimiento importante. Tienes cosas muy bonitas, por lo cual estar contenta y estar alegre. Entonces no entiendo por qué estás triste. Hay muchas mujeres que te envidian, eres guapa, estás con la media facha, te acabas de ganar la corona en la pampilla. ¿Sufriste algún quiebre? ¿Qué te pasó que finalmente lo estás pasando mal? ¿O lo pasaste mal? No, no he terminado con él, pero para mí no todo es el amor. También tengo preocupaciones como... ¿Cuál es el problema entonces, Nicole? Un 100% de todo el mundo y no me voy a contar de tal vez. Nicole, sincerémonos, ¿cuál es el problema que tienes en este momento? No, no es un problema, pero... Bueno, tal un mismo. ¿Es cierto que habría una fotografía comprometedora tuya, desgraciadamente, que habría terminado tu relación? Nos contaron que se estaba ofreciendo muchos medios. Es más, un diario la habría comprado. Una foto tuya en un sábado, una discoteca, con una persona que no era tu pareja. ¡Ah, no inventé cosas! ¿No? ¿No, estamos inventando? ¿Sábado discoteca? No, no este sábado, sino el anterior. ¿No, el anterior? ¿Qué dice el anterior? Ah, fui a San Dunguiar. Sí, fui a San Dunguiar. Así se pasa, así se pasa, ¿está? No, pero por favor. Sí, salimos juntos. Yo obviamente me saco siempre muchas fotos con todo el mundo. O sea, ustedes... A ver, que mañana pueden encontrarme con más de 100 hombres de fotos porque... ¡Luli, Luli, Luli! Yo me saco con la gente que va pasando, me va diciendo Luli una foto, sea discoteca, sea mall, sea supermercado, en la calle, donde sea. Luli, yo en esto tengo que apoyar a Andrés Baile, porque la verdad es que yo estuve averiguando, y del diario me dijeron que efectivamente les llegó tu foto, que solo les habían cobrado demasiado caro. Sí. Y por eso finalmente no se publicó. Ya. Entonces... Pero comprometedor. Mira, yo me saco fotos. Me saco fotos. Me saco fotos con otro hombre. Un hombre, una mujer, una bonita y un abrazo. ¡Sacra la pila, Luli! Nicole. Escuchemos a Andrés. Es que no ha hablado hace dos semanas, por... Luli, no, es que habría sido una fotografía de tu persona besándose con un hombre. No. Luli, ¿en qué paso andas? Meto las manos al fuego. ¿Por qué hombre? Por vince. Muy bien. Muy bien. Luli, entonces ya, vamos aclarando las cosas. O sea, tuviste una penita, tuviste una gastritis, tienes una oferta laboral importante que, por lo que entiendo, explota tu lado sensual, por lo cual no vas a ser el piloto con nosotros. Lo es postergar por un tiempo. Siento que esta semana y en este tiempo me tengo que preparar, tomar un curso de locución. Ya. También de expresión corporal. Cuenta con todo nuestro apoyo, pero yo creo que... Porque el día que yo grade, lo quiero hacer con todo en ese momento. Ya, pero Luli, escúchame, cuenta con nuestro apoyo, pero los monos también se merecen una explicación o por lo menos un adelanto de tu show. Ya que están los monos ahí, ¿por qué no hacen como un adelanto petibuche? Oye, chicos. ¡Eso! Quiero invitar a toda la gente que este sábado... No, el viernes, el viernes voy a inaugurar Camazú de Los Ángeles. ¡Eso! Estoy metiendo el golazo. Y ahora, Luli. ¡Vamos con la música, Luli! ¡Toma el micrófono! ¡Ya, qué hago! ¡Tu programa, pues! El piloto va con los monos. ¡Hola! Buenas tardes, buenos días. ¿A qué hora es tu programa? Buenas tardes. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Ah, me lo reconozco! ¡Sí, vos! ¡Ya! ¡Hola, chicos! Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo programa de Luli, donde encontraremos... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, chicos! Y entregaríamos lo mejor de este gran día para divertirnos juntos a todos los niños. ¡Presenta a los amigos, los monos! Y pronto se viene el show de Luli aquí, en RTVE. ¡Adiós!